¿Será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos rosas Nuestros ojos de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso? ¿Será verdad que huéspede de las nieblas de la brisa nocturna Al tenue soplo, al lado sube a la región vacía a encontrarse con nosotros? Y allí desnudo de la humana forma, allí los lazos terrenales rotos Breves horas habita de la idea en el mundo silencioso Y rey llora y aborrece y ama Y guarda un rastro de dolor y gozo Semejante al que deja cuando cruza el cielo meteoro Yo no sé Si ese mundo de visiones Vive fuera o va dentro de nosotros Pero sé que conozco a mucha gente A quienes no conozco Oh, 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 oh Semejante al que deja cuando cruza el cielo humed de oro.